La noche del miércoles fue tenebrosa para los habitantes de convención cuando en medio de un hostigamiento contra la fuerza pública se escucharon ráfagas de fusil y artefactos explosivos. Ese día, en medio de la arremetida de los violentos, una caja bomba fue dejada en el casco urbano de la población. El área fue acordonada para evitar que las personas se movilizaran por el lugar y hoy viernes en la mañana, agentes especializados en la materia lograron la detonación de forma controlada, siguiendo al pie de la letra los protocolos de bioseguridad y evacuando a la población para evitar una tragedia. Grupos al margen de la ley se han sentido con fuerza durante las últimas semanas en la región del Catatumbo, realizando hostigamientos y atentados contra las instalaciones de policía y bases militares y además con la instalación de artefactos explosivos. Esta situación mantiene en vilo a la población que solicita ser excluida del conflicto armado que se libra en la región. Para el caso puntual de convención, al cierre de esta emisión informativa, el orden público estaba restablecido en el municipio, aunque las alertas siguen estando encendidas ante los constantes hechos de violencia por parte de las guerrillas que tienen presencia en el territorio.